Música Will de Tomás Araujo Ortega, arquitecto de profesión, con una gran trayectoria en el sector público y privado, aspira a ocupar una curul en el Consejo de la Paz. El constructor respalda a Juancho Calderón, candidato a la Alcaldía de la Paz. Yo he sido un hijo del pueblo, siempre he estado en mi pueblo y tengo sentido de pertenencia con él. Mi nombre es Will de Tomás Araujo Ortega, hijo de Julio Araujo Morón y Fanny Ortega, una enfermera insignia de la paz, que dije antes, me preocupa y ella sé que está en el cielo y me está apoyando esta iniciativa. Yo soy arquitecto de una universidad de Bogotá, soy especialista en interventoría de la Universidad de la Costa, soy evaluador profesional con mi RAC de una universidad de Armenia. También tengo experiencia en la parte administrativa. Yo fui secretario de obra, secretario de planeación en La Paz, cuando eso, los proyectos del parque del cementerio, por ejemplo, se hizo conmigo y el parque 19 de marzo, también el estadio municipal. Muchas cosas que yo ahora digo, acabaron y esto me preocupa. La propuesta que tengo en firme es una recuperación de todos los servicios, todos los servicios que el municipio le presta a la comunidad. servicios de agua potable, servicios de salud, recreación y deporte, y sobre todo, lo más importante, acudir y darle los beneficios que puede darle la alcaldía y las instituciones gubernamentales y nacionales a la zona rural que están abandonadas del municipio de La Paz. Bueno, ¿cuáles son esas problemáticas que tiene el municipio de La Paz? Y tú, como concejal, ¿cómo puedes hacer un buen control político? El control político que yo pienso hacer al alcalde como administrador y nosotros como co-administradores del municipio, que es a lo que vamos allá, ¿sí? Primero, un revertimiento de los procesos que se han hecho con el acueducto, por ejemplo, que dicen que vendió el acueducto, hombre, yo digo que lo empeñó. Entonces, hay que desempeñar ese acueducto de La Paz, liquidar a las empresas que vienen prestando el servicio, esa es una propuesta que yo tengo como control administrativo de la administración pasada. Otra cosa es que me preocupa, me preocupa y a veces me pongo a llorar la problemática que está pasando en el hospital de La Paz, por ejemplo. No sirve, ¿sí? Ya no presta los servicios sino de puestos de salud, ni siquiera puestos de salud. Yo me acuerdo que cuando mi mamá era enfermera del puesto de salud, allá parían, allá curaban, allá hacían consulta y les daban la droga. Ahora, ahorita ni eso, para un herido, tiene uno, dice la gente, que presentar, que ir, llevar el hilo y la aguja para que lo... Y cuando le van a quitar los puntos, tiene que llevar la gilet, eso es lamentable esto que esté pasando con el pueblo de La Paz en cuanto a la salud. Hombre, un hospital que gana bien, tiene recursos para hacerlo, tiene que atender a las regiones rurales, tiene que atender al pueblo, tiene que ser autosuficiente para prestar ese servicio. Ahora, hay otro problema en La Paz. Tantas denuncias que se han puesto sobre el estadio municipal, cosa que me da también tristeza, porque yo fui partícipe y constructor, se puede decir, de esta gran obra. Para votar por mí, estoy en el partido Fuerzas de La Paz, concejal número 9. Les agradezco a todo mi pueblo que me apoye y que tenga la interesa de salvación del municipio de La Paz. Muchas gracias.